este es pasatiempo mundial suscríbete al canal dale like y comparte los vídeos en el día de hoy vamos a revisar un chile antiguo diferente al chile actual de hoy comenzamos con una estupenda imagen de avenida quilín en santiago en el año 1961 continuamos con una muy antigua imagen de la calle ahumada en santiago chile en el año 1900 continuamos con otra imagen de la calle ahumada de santiago en el año 1922 seguimos con una estupenda imagen de calle londres en santiago en el año 1965 continuamos con casa central de la universidad católica en santiago en el año 1958 imagen de portada del centro de antofagasta en el año 1930 imagen muy antigua del cerro santa lucía en santiago en el año 1880 continuamos con el cine rialto en miña del mar en el año 1957 edificio alemania ubicado entre la alameda y merced en el año 1957 hermosa imagen de la fiesta de primavera en santiago en el año 1938 continuamos con la siguiente imagen gran hotel en chillán en el año 1961 hermoso vehículo por el hotel pacífico en arica en el año 1930 y continuamos con la siguiente foto del inicio de la avenida brasil en valparaíso en el año 1885 estupenda imagen y muy nítida de los jardines de la plaza de armas en santiago en el año 1900 hermosa calle de la serena en el año 1930 muelle valk en el río imperial en carahue en el año 1905 muelle valk en el río imperial en carahue en el año 1905 hermoso voz del turismo en paseo 21 de mayo en valparaíso en el año 1967 plaza bulnes en santiago chile en el año 1950 50 increíble fotografía de la plaza cóndel en concepción en el año 1928 excelente toma en santiago en la bolsa de comercio en el año 1980 excelente toma en santiago en la bolsa de comercio en el año 1980 1929 una imagen muy antigua en santiago calle compañía el palacio de alhambra aproximadamente en los años 1900 pileta de la alameda frente a la moneda a inicio de avenida bulnes en el año 1959 1929 vista del puerto de la ciudad del del cerro concepción en valparaíso en el año 1898 última imagen muy nítida de la vista desde el cerro Santa Lucía en el año 1975 este ha sido el esperado video del día de hoy suscríbete al canal dale like y comparte hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!